bueno qué onda pues ya como pueden ver youtube es una plataforma donde suben vídeos de todo de todo tipo y pues muchos creadores nos entretienen con sus vídeos y pues como a todos siempre nos surge la curiosidad de cómo cuándo y por qué o cómo podemos monetizar entonces pues para eso le hiciste este vídeo y pues como ven pues el primer paso que tienen que hacer para monetizar es crearse una cuenta de gmail y con esta cuenta lo que ustedes podrán hacer es que pues automáticamente tienen su cuenta youtube después tienen que subir vídeos y llegar a los mil suscriptores y a las cuatro mil horas de vistas cuando después de esto va a poder participar y les llegará un correo como en el que vieron diciéndoles que están autorizados después van a poder checar qué onda con los anuncios ustedes deciden qué tipo de anuncio quieren y pues después en la aplicación de creator studio van a poder ver todas sus especificaciones así como cuánto están ganando cuánto ganan por cada país etcétera luego para pagarles les va a llegar en su cuenta de google adsense que la tienen que hacer el pago mínimo es de 1200 pesos para méxico y el mínimo para eeuu son 100 dólares entonces les va a llegar un sobre con unas instrucciones con cuántos ingresos tienen cuánto han creado hasta ahorita y pues ahorita van a ver cómo es el sobre ustedes traen en el sobre pues lo van a abrir y ya cuando lo abran el sobre trae instrucciones trae un código todo para que cheques en tu cuenta de google adsense si el código está bien si cuánto te va a depositar y después te van a depositar a tu tarjeta bancaria tu cuenta bancaria te van a depositar la cantidad que hayas ganado google te paga al mes cada mes y pues ya como les dije lo lo mínimo son 1200 pesos entonces pues ya saben ustedes pónganse a crear contenido cualquier duda o comentario que tenga ustedes pónganmelo abajo en los comentarios sigan mis redes sociales y como pueden ver este fue el primer pago de un canal muy pequeño con unos pocos miles de reproducciones entonces pues ya ya ven dos mil pesos y pues ya saben siguen en todas mis redes sociales suscríbanse al canal si no lo están manden un mensaje por instagram den like comentar y pues ya saben pura vida los espero en otro vídeo